En principio, queda claro que el promovente acredita la existencia física y jurídica del inmueble en mención, así como la propiedad y pertenencia del mismo al Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el cual posteriormente fue donado al Gobierno del Estado, de tal suerte que para proceder a donar 10 hectáreas de dicho inmueble, lo conducente es llevar a cabo el proceso de revocación del mismo para revertir el terreno a favor del Ayuntamiento y posteriormente llevar a cabo la donación a favor del Gobierno Federal. Ahora bien, derivado del análisis al cumplimiento de los requisitos legales establecidos para estar en posibilidad de otorgar autorización al Ayuntamiento promovente, se estima que este cumple con cada uno de ellos, de manera que una vez revocada la donación antes mencionada, se formalizará la donación de 10 hectáreas de terreno a favor del Gobierno Federal, en mérito a que se destinarán para tareas de seguridad pública requeridas en la ciudad fronteriza. Por ello, consideramos que será de beneficio la formalización de donación del predio por parte del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional, toda vez que el uso que se le dará al inmueble objeto de este dictamen, contribuirá a mantener los avances ya logrados, así como a mejorar la seguridad y las condiciones de paz para las y los tamaulipecos.